Los zombies de Vanguard es algo muy incierto, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si ya se acabó con Shironuma o si vienen nuevos mapas Pero les traigo unas nuevas filtraciones de zombies de Vanguard en la cual nos dice que vamos a tener un nuevo mapa de zombies Y vamos a tener un segundo ciclo de vida de Vanguard Zombies, que se vienen nuevos mapas, más de uno para Vanguard Zombies En estas zombie news del día de hoy les voy a comentar estas filtraciones que como les digo son filtraciones Tómenla con pinzas, a la final del día pueden ser que no sean ciertas, pero a la final del día pueden que sí, así que son filtraciones Tómenlo como tal, no se me vayan a ilusionar ahora mismo a comprarse Vanguard con la ilusión de que salgan 5 mapas más Pero tampoco vamos a irnos con la cabeza abajo de que ya se acabó Vanguard, ¿ok? Primero tenemos las filtraciones de este usuario llamado Zappet, que es un leaker de Vanguard Zombies Les voy a ser sincero, he stolkeado a este perfil y he visto que ha atinado algunas cosas de Vanguard Zombies Unas pequeñas cosas que sí, el zombie especial, que sí, algunas mecánicas de Vanguard Zombies Pero no he visto que haya filtrado otras cosas en el pasado que han terminado siendo ciertas o falsas O sea, no ha tenido tantas filtraciones de este pana Así que la credibilidad de este leaker, de este filtrador está 50-50 Primero nos comenta de que tenemos la posibilidad de tener un mapa más aquí en Vanguard Zombies Que es la idea que más resuena Y también tenemos la segunda posibilidad de tener un año más en Zombies La verdad que estas dos cosas son cosas muy posibles Ya que tenemos un nuevo mapa, ya que ya es casi una realidad Ya por las cosas que se han filtrado, ya les voy a comentar Y también tenemos de que va a haber un año 2 aquí en Vanguard Lo cual también es muy posible Con un año 2 me refiero a un segundo año lleno de contenido para Vanguard Zombies En cuanto a mapas, cosas nuevas Esperemos que no sea un año 2 entre comillas Que simplemente metan armas cuerpo a cuerpo Simplemente nuevas actualizaciones y tal No, a eso no nos referimos con año 2 Que es mucha gente lo que está suponiendo Si tenemos un segundo año de Vanguard Zombies Nos referimos a mapas y a nuevo contenido potente Y esto puede ser una realidad ya que como les comento El siguiente mapa de Treyarch o bueno el siguiente juego de Treyarch En incluir Zombies va a ser lanzado en 2024 O sea faltan más de dos años aproximadamente Para la salida de este nuevo juego Por lo cual en dos años no tener ni un solo mapa de Zombies Dejaría totalmente abandonada a la comunidad de Zombies Por lo cual puede ser que saquen un mapa de Zombies de vez en cuando Para mantener viva a esta comunidad Pero para reforzar la primera idea de que aún nos queda un mapa más El leaker Orachman Reality UK Este es un leaker totalmente confiable Que la mayoría de sus tweets han terminado siendo ciertos Por lo cual este pana nos dice que un nuevo mapa de Zombies Se ha encontrado en la base de datos llamado ZMBeige A ver obviamente no se va a llamar el nombre del mapa que va a salir Siempre son nombres en clave para que estos mapas estén literalmente resguardados Bajo un nombre por un color Esto ya lo han hecho en un pasado Por lo cual ya tenemos casi que asegurado Aún digamos 70% que va a haber un nuevo mapa de Zombies para Vanguard Y ya por último tenemos que el usuario Zappet nos vuelve a confirmar Nos vuelve a decir que si va a haber un nuevo mapa de Zombies Pero por la intel del juego que aparece al final Que nos dice que básicamente va a haber un nuevo mapa en Egipto Y que será el último es lo que pone en duda Lo de un segundo año de Vanguard Zombies con nuevos mapas Los mantendremos alejados de la construcción que habla Saransis ahora que restauramos la reliquia Asegúrense de sacarlo del podio aliados míos y recojan cualquier otra cosa que hayan ganado Necesitaremos todo eso para nuestra batalla final en las arenas de Egipto Como le escucharon de la propia mano de Vanguard Zombies Nueva batalla final en Egipto Vamos a tener un nuevo mapa en Egipto No sabemos si solo vamos a tener una boss fight en Egipto O todo el mapa va a ser basado en Egipto Pero lo que si sabemos es de que se viene un nuevo mapa a Vanguard Zombies en la Season 5 No hay que ser genios para suponer esto Ya que la última Season de Vanguard es la 5 Esto confirmado ya por Call of Duty Ahí en la siguiente Season se apodera Mother Warfare y tal Así que la última Season de Vanguard va a ser la 5 Por lo cual es lógico que el mapa salga en la Season 5 Si no sale a inicios de la Season 5 Por lo menos va a salir a mitades de la Season 5 En la Season 5 Reload de la temporada 5 recargada Que es básicamente a mitad de Season Esto ya ha pasado con otros mapas de Zombies Pero si mi gente que opinan Si viene un nuevo mapa para Vanguard Zombies Tenemos un año 2 de Vanguard Zombies Les voy a dar mi opinión acerca del tema Yo creo que un nuevo mapa de Zombies de Vanguard Lo vamos a tener Es lo más probable Según esta Intel Vamos a tener una batalla final en Egipto A ver, ojalá Vanguard No te marques una Vanguard Zombies Y simplemente volvamos a Terra Maledicta A hacer una Boss Fight Por favor, no lo hagas Pero no lo creo Ya que como les comento Este Insider de la naranja Nos comenta de que si hay un nuevo mapa de Zombies En los archivos para Vanguard Así que tengamos fe de que esto es cierto Y de que va a haber un nuevo mapa para Vanguard Zombies En esta Season 5 Ahora hablemos de los rumores de que se viene un segundo año de vida de Vanguard Zombies Muchas personas no tienen fe a esto Y la verdad que si No hay tantas filtraciones al respecto Y también por esto de la Intel De que se viene la batalla final Puede ser que ya sea la final de Vanguard Zombies Y todo eso Pero como les digo Tengan fe Ya que puede ser de que se venga un segundo año de Vanguard Zombies A ver, yo creo que un segundo año No se trata de que simplemente nos actualicen Armas, cuerpo a cuerpo Ya saben, pura basura Yo creo en un segundo año Con nuevo contenido de mapas No me refiero a Zombies Chronicles, ok Porque la plena Yo no quiero que aquí salga Zombies Chronicles La verdad Yo prefiero que salga en algún otro juego de Treyarch Que salga tal vez en Cold War No sé Todo menos aquí No es que odie Vanguard Zombies Simplemente siento que aquí no sería tan bien El potencial que tiene Zombies Chronicles 2 Ya que no toda la gente tiene Vanguard No toda la gente tiene este juego Con lo cual sería un poquito de desperdicio Siento yo Así que yo En mi opinión Lo que creo Es de que a ver Si hay un segundo año Debería ser un segundo año Lleno de contenido Lleno de nuevas cosas Lleno de mapas Armas especiales Es lo que a mi me hace ilusión Ya que llamar un segundo año A simplemente contenido de armas especiales No es un segundo año Que hay simplemente actualizaciones Como lo que pasó con Cold War Mucha gente dice Ay Cold War tiene un segundo año No No es un segundo año Que inventan armas especiales a Zombies Y un super easter egg Vitero No es un segundo año Pero yo si tengo fe de un segundo año Ya que como les comento El siguiente juego de Zombies de Treyarch Se nos viene en 2024 Falta muchísimo tiempo para ello Así que yo creo que el siguiente mapa Tiene que salir o en Cold War O en Vanguard Así que si o si Tenemos que tener un segundo año Para Zombies Porque de lo contrario No tendríamos nada de contenido Hasta dentro de dos años Nos dejarían abandonado A ver Esto no es nada nuevo Ya ha pasado en un pasado Pero por favor Call of Duty Activision No sea cool de bicho Y por favor Darnos contenido para Zombies Esperemos sea así Ya que como les soy sincero Las filtraciones Para un nuevo mapa De Vanguard En esta Season 5 Son muy fuertes Y pueden ser ciertas Pero las filtraciones Para un nuevo segundo año Para Vanguard Zombies Lleno de nuevos mapas No está tan seguro del todo Así que después de haber visto Este video Quiero que estén con las Ilusiones neutrales Yo sé que Shinonuma Nos ha hecho muchas ilusiones Ya que lo ha hecho Muy bien Treyarch La que con Shinonuma A pesar de que es un remake Se siente una experiencia Totalmente nueva Por su easter egg Por su arma especial Y crafteable Y más Así que como les digo A pesar de que Shinonuma Nos ha hecho muchas ilusiones Ya que a ver Vanguard Zombies En un comienzo Lo hizo fatal Y ahora con Shinonuma Se ha redimido Nos ha demostrado Que aún tiene potencial Para sacar buenos mapas De Zombies Buenas experiencias Manténganse neutros Con sus ilusiones Ya que a ver Si se compran Vanguard Tengan la conciencia De que puede ser Que Shinonuma Haya sido su último mapa O puede ser Que tengamos uno más Puede ser Que no tengamos ninguno más O puede ser Que tengamos uno más Y un segundo año De Vanguard Con nuevos mapas Todo es posible Pero si se lo compran Que sea bajo su responsabilidad En la cual puede ser Que Shinonuma Sea el último mapa De Zombies Así que mi gente Yo me despido Espero les haya gustado Este video Pero yo les doy esperanza A que si Pueden haber nuevos mapas Para Vanguard Zombies Esperemos Tengamos fe mi gente Nos vemos en la próxima Cuídense mucho Dejen ese like mi gente Suscríbanse Activen la campanita Para siempre estar atentos Para nuevos videos Que estoy subiendo videos Casi todos los días De Zombies De Warzone De Call of Duty En general También hago directos Todos los días En Twitch y en Youtube Así que síganme También les tengo planeado Un video ahí De la historia del caos Por Vanguard Que se viene Cuídense mucho mi gente ¡Chau!